y hola mi gente bienvenido a otro vídeo más aquí en el canal espero que disfruten esta nueva aventura aquí con nosotros ahora les voy a mostrar un poquito de los de los platillos típicos que podemos encontrar aquí en san miguel y así como yo lo voy a disfrutar espero que ustedes también los disfruten denle like y comenten y si no se han suscrito espero que lo hagan en este momento así que continuemos y disfrutemos juntos un saludo 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 aquí tenemos un delicioso atol de elote lo vamos a probar para ver qué tal sabe un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si les gusta. No olviden suscribirse al canal también y activar las notificaciones. Y... Bye. Bye.